Hola jóvenes ilustres, nos volvemos a ver una vez más y esta vez les hablaré brevemente de José Luis Corella. Pintor hiperrealista español nacido en Valencia en 1959, es licenciado en Bellas Artes por la Facultad de San Carlos de su ciudad natal. Su obra se caracteriza por la evolución que sufre a lo largo de toda su carrera, eso es lo importante de Corella. El cambio que ha sufrido y la madurez que expresa en cada uno de sus trazos. Utiliza distintas temáticas pero sin cambiar la técnica, claro, hiperrealista. Colorida y expresionista es como podemos catalogar la obra de Corella, cada una de sus pinturas. También podemos decir que la temática urbana es muy íntima y nos deja una ventana abierta al paisaje que nos quiere mostrar el autor. Todo su trabajo transmite su magnífica técnica. Espero les guste, espero lo busquen en sus redes sociales y muchas gracias.